Odio ver cuando se va alejando el tren Y ver caer tus lágrimas sobre el andén No sé si existe el destino Solo sé que te quiero cuando te veo al final de la vida Siento que me muero Kilómetros en mi cabeza se convierten en ganas de tenerte No me importa tener que sufrir a veces para poder verte Sentirte dentro mío, te necesito El calor sin ti se vuelve frío Siéndote sincero y yo no quiero conformarme Sentirte cerca es no querer volver a alejarme más Iré hasta donde haga falta solo para estar contigo Por eso no me rindo y por ese camino sigo Hay obstáculos pero no pueden interponerte Nada puede pararnos, ahora es lo suficientemente fuerte Vivo esperando un tren de ida pero sin vuelta ¿Por qué no esfuerzas en joderme? No quieres darte cuenta que en mi cuento mando a ella Y también yo y tú no eres bien recibida En nuestra historia de dos no harás que crezca el dolor No conseguirás ni un lamento Que es la responsable de que mi tiempo pase lento De que me raye por nada y por todo a la vez Te quiero más cada segundo, minuto, hora, cada mes Cada vez más Las discusiones a distancia duelen En mucho más que lo que aparentan Se convierten Esperen paciente a que la arena del reloj Baje vivo tratando los días Hasta que el tiempo se pare Para no separarnos nunca jamás Y no tener que recorrer ese trayecto nunca más Será mi castigo la distancia, el tiempo, el distanciamiento Sabes que no miento cuando digo que te quiero No puedo verte cada día pero sí en mi pensamiento Porque si te soy sincero y aquí no sales ni un momento Por culpa de ella Tengo que imaginarte observarte en fotos Meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos Pero ni la distancia ni el tiempo Va a poder con nosotros Por culpa de ella Tengo que imaginarte observarte en fotos Meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos Pero ni la distancia ni el tiempo Va a poder con nosotros Y si, casi siempre estoy en silencio, es por si oyes mis latidos a lo lejos Te llevo en mi corazón, tú tienes sus cabezas, nada nos podrá separar jamás Y además no sabes todo en contra nuestro, menos las mariposas, las estrellas y el cielo que se disfraza de rosa Tengo que aprovechar cada segundo que estoy contigo Que después una vía separa nuestro camino para más tarde volvernos a juntar ¿Por qué? No quiero, joder, no quiero volver a llorar Aquí hay paciencia, se apodera de mí, cada día sueño con estar despierto junto a ti Siempre haciendo nuestros planes, de un futuro cercano, tú y yo, solos, agarrados por las manos De semana siempre espero, pa' que sea viernes, para coger un tren que me acercará a verte Hoy no los lunes, pero no por el trabajo, sino por coger otro tren que tres días antes me trajo Estamos separados pero unidos por nuestros latidos, compartimos una vía, un cielo, un mismo destino La distancia al tiempo no nos favorece, la distancia se va cortando cuando nuestro amor crece El tiempo se hace eterno, la distancia veneno, tú y yo gritamos porque necesitamos vernos Quiero burlarme del tiempo, escupir a los kilómetros, dejar lágrimas, dejar de estar triste para estar contentos Lejos, quiero irme lejos pero contigo y poder dejar la carga de esta pena en este escrito Llamadas, mensajes, aumentan las ganas, se acortan un plan Las ganas de besarte, no darte un abrazo, ojalá pudiera decirte que no hay que esperar Que nada nos va a separar, que el pasado quedó atrás Por culpa de ella, tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan, se rompen en brazos pero ni la distancia ni el tiempo va a poder con nosotros Por culpa de ella, tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos, cada segundo es valioso Por ella corazones se separan, se rompen en brazos pero ni la distancia ni el tiempo va a poder con nosotros La distancia es lo que se interpone entre nosotros Hay un camino que yo voy a recorrer para estar contigo La distancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!